Y hola a todos bandas, ¿cómo están? Espero estar pasando muy por bien Hoy les traigo un nuevo video para este canal Les traigo una reacción que voy a tener a un video Llamada La Puta Un doblaje comedia Sin querer ser comedia Que es del castillo en el cielo Este video es de un canal llamado Jeffar Jeffar que es un canal super interesante Un video que Últimamente lo estaba O sea, es un canal que lo está Apetando mucho, ya hay canales más grandes Que lo están reaccionando Pues tiene muchoscriptores, hace videos muy bien editados Y pues me llamó la atención Porque este video lo subió el 14 de mazo De 2020 Y pues yo me acuerdo muy bien Que había yo subido un video En el cual, bueno, este Yo vi este video con un youtuber llamado Folagor En el cual pues lo vi en directo con él Y todo, y ya en cuanto lo vi me llamó mucho La atención el video y solo vi al principio En donde presenta, y eso es lo único que vi Pero este, el chiste es de que Un día intenté hacer el video Y en un momento me llamaron Y ya no pude acabar de hacer el video Y hoy cuando estaba yo revisando Que subir Encontré esa fracción de segundo De nada De un pequeño momento Del video Que logré ver Y dije, bueno Porque no reaccionamos a todo Yo les voy a decir en que parte me quedé Para que Para que lo sepan Así que iniciemos con el video Recuerden Es de Jeffar Yo creo que le voy a dejar su canal En la descripción Para que sepan de que canal es Así que iniciemos Bueno aquí no se habla sobre el copia No, es típico Este video es bien Gracias a los miembros del canal Él tiene la opción de De irse a nosotros Dar dinero Para que Me he matado de la risa Haciendo este video El cual seguramente va a ser El más desmonetizable De mi canal Semana a semana He estado desafiándome A mí mismo Con estos doblajes Así que Atención La puta El castillo en el cielo Le informo a la gente Revisor de YouTube Porque es un hecho Que me está escuchando En estos momentos Que por favor No censure mi video La puta Es un nombre propio Va todo junto Es el nombre del castillo En la película Producida por los estudios Ghibli Así que Por mi parte Al menos Voy a guardar con postura Una muy buena Y me comportaré Una muy buena empresa Espero entonces Que este video No esté censurado Y que lo recuerdo Si no mal recuerdo Estudios Ghibli Es esta empresa Que hizo Vales películas La que pusieron ahí De Totoro Algo así Creo que se llamaba Y otras empresas Y otras películas Más grandes Me acuerdo muy bien Que yo Por si acaso Ustedes no lo sabían A mi me interesaba Esto que es lo de Espera un momento Déjenme acomodar esto Déjenme poner el post Y ahorita regreso Ok Ok ya regresé Les comento A mi me interesaba Esto que era Lo de la Lo de esto que Como se le llama La animación A mi me interesaba Demasiado la animación Y me acuerdo muy bien Que estudios Ghibli Ocupa uno de los mejores Programas de animación Creo que lo ocupa El mejor que existe Y creo que es gratuito No creo que no es gratuito Yo lo vi Y dije bueno Voy a ocuparlo Y creo que agarré La versión Para ver si me convenía A comprarlo Y no lo entendí Para nada Y decidí quedarme Con un Con un animador De celular Pero bueno La verdad es que es Una muy buena empresa Y yo he visto Una que otra película De ellos En mi tiempo de otaku Recomienden en su plataforma Como hacen con cualquier otro Y por nuestra parte Amigos y amigas Por favor difundan Y compartan este video Que nos fue laborioso Producir al señor editor Y a mi De ese modo No moriré olvidado Y si alguien Por ahí Me dice Algo como Ay Jefar Es que tu solo piensas En el dinero Solo deberías hacerlo Por amor al arte Pues tu amigo mío Entérate Que la mona al arte No se come Así que vete al castillo En el cielo Que te parió Vete Vete a la mierda Y este video No puede empezar Sin intro La cual llega A la portuguita portuguesa Cantando el intro De Shingeki no Kyojin El vato se parece a Si es cierto Menos esto me puse a pensar Ok 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 Vean esta cosa O sea No se si puedan ver Mi Mi cursor Pero vean esta cosa O sea Vean esta cosa Y van a ver que cuando Hace el Que mido Se le empieza a abrir Y a cerrar Es como nuestra garganta No a ver Hola bestia Que perturbador eh Y la guarida de Jefar Bueno yo creo que ya Muchos de ustedes Se toparon con el video Que se hizo viral En Facebook La puta Que teba La puta es una isla Que flota en los cielos Es una leyenda Porque le pusieron así No entiendo Ese es el doblaje español De España Pero resulta Que también hay un doblaje Latino En el cual Respetan el nombre Del castillo Y lo que he hecho Es verme la película Completa Y recopilar Todas las veces En que se dice La puta Y cree Ok conociendo Aquí en México El doblaje En México Lo van a decir De tal forma Que en cualquier momento O sea Realmente van a decir Alguna que otra O sea Van a decir Alguna cosa Y lo van a decir De una forma tan cagada Estoy seguro Como el doblaje De aquí de México Lo van a decir Estoy segurísimo Déjame que no tiene desperdicio Cada frase se puede sacar De contexto De una manera diferente Y bueno Algunas son peores que otras Señor editor Por favor Póngame un contador Para cada doblaje Para ver Cuantas veces se dice El nombre del castillo Al final Compararemos ese número Y ustedes Amigos y amigas Elijan su frase favorita De todas las que van A escuchar a continuación ¿La puta? ¿La puta? Chita Mi padre tomó Esa fotografía La puta Una isla en el cielo ¿Una isla en el cielo? Sí Es la foto que hizo Mi padre Desde un cepelín La puta es una isla Que flota en los cielos ¿Una isla que flota? Se le nota algo Aquí O sea Escuchen como lo dicen En el latino La fotografía La puta Una isla en el cielo Se dice La puta Una isla en el cielo Es la foto que hizo Mi padre Desde un cepelín La puta La puta es una isla Que flota en los cielos Una isla Que flota Porque le pone una coma No hay Partimos suave La niña Mirando con incertidumbre Un póster Que dice ahí Grandote La puta Yo también pensaría ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué alguien me explique? Existe una puta En los viajes de Gulliver Pero tú lo inventas Y mi papá dibujó esto ¿Qué les pasa? Sí Escribió sobre la puta En los viajes de Gulliver O sea Pero eso lo era Lo dicen de tal forma Que se escucha raro Esto fue lo que escribió Mi padre En México Se escucha muy raro Ok Por esta razón Es importante elegir Las palabras Las palabras correctamente En latino En la dicción Según la dicción Parece que estuviera diciendo Existe una puta En los viajes de Gulliver ¿No? Todo un loquillo Gulliver No perdí el tiempo Construiré un avión de verdad Voy a encontrar a la puta Me estoy fabricando esto Para demostrarles Que la puta Existe Otra diferencia Que podemos notar Es la intención Con la que se dicen Las palabras Podemos notar Que en español Latino Se pone otra acentuación Cuando se dice El nombre No se dice La puta Con una fuerza Una disonancia En la sílaba de la puta Voy a encontrar a la puta Es más Casi terminando La película Hay un momento En el que pareciera Que la actriz de doblaje Se quiso reír Diciendo el nombre Ya vamos a llegar Ahí es mi momento favorito Esta roca Tiene poderes misteriosos Creí que solo Los de la puta Sabían Como Solo los de la puta De la puta Ok Me voy a comer un Un anuncio Perfecto Con eso ya regresamos ¿Puta? Esta piedra Tiene un poder especial Que yo sepa Solo las gentes de la puta Tienen el poder De conseguir Hacer algo así ¿Las gentes de la puta? ¿Ya oíste Shita? La puta Si existió Si existió la puta Entonces Existe de verdad Shita ¿Lo has oído? Ese niño Ese niño Loco ¿Con qué ganas? O sea ¿Con qué ganas? ¿Con qué ganas Quiere perder la virginidad? La puta Si existió Si existió la puta Las rocas se mueven Cuando la puta Va pasando Encontrarías la puta Entonces Si subieras al cielo Shita Cuando las rocas Hablan Es porque la puta Vuela sobre las minas ¿Ah sí? Si pudiéramos volar Ahora mismo Podríamos ver la puta Shita Increíble La puta Si existe Es genial La puta Existe de verdad Y recién estamos empezando Les recuerdo Es que el otro Lo hice de una forma Tan este Inocente O sea Aquí en México Se ven O sea Se hicieron el doblaje Muy extraño Y aquí En España O sea El doblaje de España Lo hicieron muy como que Como que muy inocente O sea Como que no decían nada O sea Ahí lo dejaban Que tienen que elegir Su frase favorita Por favor Quiero ver esos comentarios Llenos de frases Favoritas De memes Escriban sus memes Allá abajo Bajo esas nubes Está una isla Con la que soñamos Aquí voy Sé que voy a encontrar La puta Pazú Al otro lado De esas nubes Se oculta La isla flotante Lo conseguiré Encontraré La isla De la puta Pero que niño tan promiscuo A ver A ver si alguien Lo pone en su lugar Hace falta un padre Ahí Hace falta una madre Pero lo mejor Es la vergüenza De la niña En el doblaje latino En la siguiente escena Escuchen Mi nombre es Lucita Lucita Toele Ul La puta La puta Tengo que decir Y ese nombre Que es Lucita Lucita Toele Ul La puta La puta Entonces El labrón Resignación Es que imagínate Llevar ese nombre Y estudiar en un colegio nacional En latinoamérica Ven Si ya por llevar cualquier otro apellido Te ponen apodos creativos Aquiles Castro Que caga lindo Solé Soledolio Mucho play El bacalao Este bandito Elba Jorginita Pa' tocar los Bustos De la vaca Zampateste Soy la seda Marioneta El balazo El zapallo El viola Se la pones fácil El bullying Sería extremo Un soldado mecánico Con gran poder Destructivo De no haber caído Del cielo Nadie creería En la puta Hostia Un arma Con un gran poder O sea que estoy tapando Esta cosa ¿Verdad? Cierto Cierto A ver Esperen un momento Ok Listo Ya regresé No hubo mayor problema Aquí está el latino Y aquí está el de España Que lo estaba yo tapando Así que seguimos Un arma con un gran poder De destrucción Un soldado robot Si no hubiera caído Del cielo Nadie creería En la puta O sea En conclusión Ese robot Se sacó la puta Ella te protegerá Y te guiará De vuelta a la puta No tengas miedo Sheeta Ella lo hará por ti Esta piedra Te protegerá Hasta el día En que decidas Volver a la puta Entonces te mostrará El camino Te imaginas a la puta Como la isla del tesoro Poderes temibles Lanzan a la puta En órbita Su imperio de terror Ya gobernó La tierra ¿Tú te crees Que la puta Es algo así Como una isla del tesoro ¿No? No es así Flota gracias A un inimaginable Poder científico Y en el pasado Sometió al planeta Bajo su imperio de terror Necesita tu cooperación Debes saber Debes saber Cómo hacer que la piedra Nos guíe a la puta Shita Shita Quiero que me ayudes La piedra Puede decirnos Donde está la puta Tú debes conocer Algún conjuro Como podemos apreciar Los doblajes Tienen un contador Disparejo Vamos ganando En latinoamérica Ur significa gobernante En la puta Toel significa verdadero Reina Lucita Heredera En su lengua Ur significa rey Toel es verdadera Por derecho Eres la sucesora De la familia real De la puta La reina de la puta No puedo carajo Lo peor es que Se puede hacer un pup hispano Demasiado fácil Ur significa puta En la puta Toel significa puta Reina Lucita Shita qué Pazu te lo ruego Olvida la puta ¿Pero qué? Shita qué pasa Pazu tengo que pedirte algo Tienes que olvidarte De la puta ¿Por qué? Es que en latino Suena más En otro contexto De hecho hasta suena como Una novia que le pide No puede ser Suena como una novia Que le pide a su novio Que olvide a esa meretriz Te lo ruego Te lo ruego Olvida la puta Por favor No me importa el tesoro No me interese el tesoro de la puta Por favor Este es el camino a la puta Vamos Has abierto el camino Lo que diría el chino Que se tomó la sopa de murciélago El camino Que nos llevará a la puta Está mostrando el camino A la puta Al final de esa luz Se encuentra la puta Ay no Es que desafío Desafío a todos ustedes Que vean esto Con sus padres Este video Veanlo con sus padres Que sus padres no se rían Yo no estoy diciendo nada malo Si se dan cuenta Mis comentarios están así Normales Pero sobre todo La siguiente frase Que parece sacada De un video snuff De la deep web Ven acá se pasaron Su luz apunta Hacia la puta Dile al general Que partiremos A la puta Como planeamos Sigue indicando El camino Hacia la puta Informad al general De que partiremos Hacia la puta Como estaba previsto Lo que hace Una palabra De diferencia En español España Podríamos entender Que irán Camino hacia la casa De una meretriz Digamos así Y en latino Suela a un fetiche Que no quiero ver jamás No Partiremos No No Partiremos A la puta Como planeamos Relajemos La imaginación Ahora Un poco Un poco Trabajaremos Por favor Quiero ver la puta Con mis propios ojos Pues vete A un chongo Me gustaría Llegar a ver La puta Con mis propios ojos Pues búscate Pues búscate Streamers gamers Que usan Escote A la altura Del bello Público Goliat Va hacia la puta Goliat Ya está Camino de la puta No pues Goliat Se aburrió De David No No se dejaba Hacer todo Seguro Seguro la isla De la puta Tendrá Suficientes riquezas Para un grupo Pirata La puta Es una especie De isla Plotante Estoy segura De que Encontraremos Suficientes tesoros Para todos Realmente No quiero ir A la puta La verdad Es que no quiero Ir a la puta Nadie niña Nadie quiere Ir hacia allá Pero a veces Nos mandan Porque nos lo merecemos Pero si la puta Es tan peligrosa Entonces no dejes Que se acerque A tu cosa Traficando rimas Yo supongo Yo deduzco Yo infiero Que ustedes Ya tienen su frase Favorita La mía Ya está por venir Espérense Espérense Fuente La puta Está adentro ¿Qué fue eso? Fuente La puta Está adentro ¿Qué dices? Papá Vio la puta Adentro de la guarida Del dragón Mi padre me dijo Que dio la isla Sobre el nido Del dragón Uy pues Imagina esa conversación De su papá Llegando tarde a casa Y dando explicaciones A la esposa Mi amor Perdona por llegar tarde Pero es que vi a la puta En el nido del dragón ¿Qué? ¿Que viste a quién? ¿Y en dónde? La mejor excusa De la historia La puta Está ahí dentro La puta Está en el centro De la tormenta Cuando juegas A las escondidas Y descubres Que tu amigo Se ocultó En el clóset La puta Está ahí dentro ¿Qué? Flaca Flaca Los gemidos No ayudan No ayudan La puta La puta Ya reportaste Que encontramos la isla Estaba por hacerlo ¿Has informado A nuestro país Del descubrimiento De la puta? Lo haré enseguida ¿Dónde estamos Coronel? Estamos en el centro De la isla Donde se concentra La energía Todo el conocimiento De la puta Está aquí Capitán Pero ¿Dónde estamos? En el corazón De la puta El castillo Y el tesoro Son solo adornos Todos los conocimientos De la puta Están guardados Aquí dentro O sea que nos resultó Inteligente Y estudiosa Pero ahora sí Ahora sí Se viene mi frase favorita Mira este cristal gigante Es el centro Del poder De la puta Mira esto Un enorme roca flotante Es la fuente Del poder De la puta Mejor frase del año De frase Of the year Es que en latino Lo dice diferente Lo dice con ganas Y con fuerza A ver Vamos a ver Es el centro Del poder De la puta Yo también Tengo un nombre Antiguo Y secreto Lucita Me llamo Romusca Palo Ur La puta Yo también Poseo un antiguo Nombre secreto Lucita Me llamo Romusca Palo Ur La puta Niéguenmelo Niéguenmelo Y díganme Que cuando dice La puta No lo dice Con otra intención La puta Cuida lo que estás diciendo Estás en presencia Del rey de la puta Cuida tu lenguaje Estás delante Del rey de la puta Ya no Ya no tengo nada que decir Celebremos la resurrección De la puta Con una muestra De su gran poder Ustedes son mis súbditos Hoy celebramos El renacimiento De una monarquía Voy a mostraros A todos El poder De la puta El poder De la puta Miren todos Los rayos De la puta Preparaos Para ver algo Que no habéis visto Jamás Ay me encanta Me encanta El español latino Ay no Me encanta Sencillamente Me encanta El español latino El mundo Se hincará Otra vez Ante la puta La reverencia La reverencia La reverencia A la puta El mundo entero Tendrá que doblegarse De nuevo Ante la puta Muy bonito Muy bonito El español de España Es creíble Es más Cuando me vi la película De hecho En español de España Hubo un momento En el que ya no le prestaba Atención A ese detalle Pero es que en latino Te saca más de onda Te saca totalmente Del cuadro Es que lo dice A ver es que en latino O sea En latino Se pasan Porque o sea Como que lo hacen a propósito O sea No sé si lo hacen De verdad a propósito Pero parece que De verdad Si lo hacen a propósito Y lo dicen De tal manera Que se escucha Como si estuvieran diciendo Claramente Así Bueno Seguimos De una manera El mundo se hincará Otra vez Ante la puta Pero ahora Por fin Viene Mi parte favorita De toda la película En español latino Ahora si viene Lo chido Escuchen Por favor Con atención A la niña Esto no tiene pie Morirás atrapada Aquí conmigo No hay escapatoria Por eso Murió La puta Se murió Se murió La puta Otra vez Por eso Murió La puta Ah Se quiere reír No sé cuántas veces Le he escuchado Esto Ay perdón 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 Por eso Murió La puta La puta Se está cagando Yo estoy seguro Que después De eso La niña La actriz La actriz De doblaje Se cagó De risa Se tiró Un rabo La mao Ay no puede ser Ay no 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 Se pasa un segundo Por eso Murió La puta ¿Qué lo dice? Ay 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 No 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 Estoy llorando Estoy llorando de pena Ahora entiendo mucho mejor Por qué la puta Fue destruida La puta No morirá Ella va a sobrevivir La puta Jamás morirá Renacerá siempre Ya Le tienen mucha fe ¿No? Como que se ve Que se necesita Que la puta Sobreviva Esa virginidad No se va a quitar sola Y ahora Otro pub Que me salió de la nada Solamente estaba Moviendo clips Y mira ve Ruega por tu vida Haz que el muchacho Entregue la puta Piedra Ahora Usaron el hechizo De la destrucción Esos niños Salvaron a la isla De la puta De esos idiotas Ha usado El conjuro De destrucción Esos niños Han protegido La puta De esos inútiles Y listo Esa fue la última vez Que se escuchó Algo sobre La puta Hermosa historia Inspiradora Me quiebra Me quiebra el corazón Pero yo me quedo Con esta frase De Rinton Yo me quedo Con esta frase En la memoria Por eso Murió la puta Para la reflexión Para la reflexión Me siento tan afortunado De hablar español Amo mi lenguaje Sobre todo por esto Porque gracias a eso Tenemos un video Como este Voy a mostraros a todos El poder de la puta Voy a subir Voy a subir en Instagram La recopilación De las mejores frases De estos doblajes Así que vayan por allá Y síganme en Instagram Que publico Otras cosillas Por ahí Por favor Compartan este video Para que otros usuarios Y sus amigos Se diviertan Al igual que ustedes Eso ayuda mucho Al canal Y suscríbete Ok listo Hasta aquí quedaría el video Este Yo voy a dejar el canal De esta persona Acá abajo En la descripción Y si no lo llego A poner Yo creo que En unos días Después de que se sube El video Lo voy a poner Porque quizás Se me olvide En el mismo instante En que lo ponga Pero en este caso Claramente Voy a Pues es un gran video Tiene más videos En su canal Cabe recalcar Que tiene muy buenos Este videos En un momento Si quieren se los muestro Pero espero un momento Y ahorita regresamos A ver o sea Viendo el canal Tiene varí Bueno mucha variedad Tiene sobre todo Videos de 6 doblajes Un momento épico Ahorita que me estoy dando cuenta Ok Sobre Críticas A doblajes Como decir El distrito comunica Eh Cuando aquí Este Este Cosas que Dice Top Top 10 Por Portugal O sea Muchas cosas Que sube este canal La verdad Que está muy Pero que muy interesante Y como les digo Tiene muchos suscriptores Yo se los recomiendo Claramente este canal Y pues bueno Nos vemos En un siguiente video Y pues bueno Nos vemos después Adiós